Con varias alternativas reinicia en Guantanamo el curso escolar 2024-2025 tras la recuperación por los embates del huracán Oscar. En estos municipios de las 358 instituciones van a iniciar, 150 en su institución a partir de todas las acciones que se han hecho de recuperación y 27 van a iniciar con alternativas. 10 aulas en casa de familia, 11 aulas en casa de maestro, 7 aulas que van a funcionar en instituciones estatales y un aula que va a funcionar en otra institución educacional que no es del nivel educativo, de primaria. La entrega de recursos asegura el proceso docente educativo. Hoy ya logramos que en todos los municipios se distribuyeron 50.000 libretas, estén las libretas, logramos también más de un 75 millar de hojas estén también en manos de cada una de las instituciones para nuestro maestro, para planificar sus clases. Se trabaja y ya está distribuido el uniforme escolar que se va a adquirir para todos los estudiantes afectados y en el caso del municipio de San Antonio para casi todos los niños de la cabecera que fueron las mayores afectaciones que tuvimos. Aún con las huellas del evento climatológico en el alma y en el entorno, continúa la obra educacional con infinito amor en el Alto Oriente Cubano. En Guantánamo, Lorenzo Ramos y Rebeca Frometa González, especial para La Mesa Redonda.